El enfoque es el requisito más importante para el éxito en nuestro mundo actual de rápido movimiento. Si puedes enfocarte, puedes tener éxito. He dedicado mi vida a ser un emprendedor de pequeñas y medianas empresas. Y he dedicado la segunda mitad de mi vida a ayudar a otras personas a ser exitosos propietarios de pequeñas y medianas empresas. Y Carl Schramm de la Fundación Marion y Ewing Coffin, una destacada fundación de emprendimiento, escribió un artículo en el Wall Street Journal hace dos días y lo que dijo fue que ha habido muy pocos estudios empíricos sobre que hace realmente exitoso un negocio, que la mayoría de lo que se enseña en las facultades de emprendimiento de las universidades es tonterías. De hecho, dijo que hay algo así como 1,687 profesores de emprendimiento y su enfoque principal es beber su propia agua de baño y decir que los emprendedores tienen que tener un plan de negocios. Y si tienes un plan de negocios, serás exitoso y pasan dos años en sus facultades enseñando a la gente cómo establecer planes de negocios y 49 de cada 50 negocios se inician sin un plan de negocios, incluyendo algunos de los negocios más exitosos del mundo hoy en día. Así que ahora estamos empezando a aprender qué necesitamos realmente hacer para construir negocios exitosos. Y lo que Joe está haciendo aquí es realmente maravilloso, porque puede ahorrarte años de trabajo duro, cientos, incluso miles de horas de trabajo duro, para entender cómo hacerlo mucho, mucho más rápido. Para cortar el camino, decimos que siempre hay una curva de aprendizaje en cualquier cosa y lo que queremos hacer es saltar la curva de aprendizaje. No queremos pasar años y años aprendiendo lo que necesitamos aprender para alcanzar cierto nivel de ingresos. Y así me he centrado ahora en los últimos años a hacer seminarios, hablar, escribir libros y artículos y programas para propietarios y futuros propietarios de pequeñas y medianas empresas. Ahora tengo 45 minutos, así que voy a tener que condensar lo que a veces comparto en seminarios de varios días. Pero entiendo que ustedes son algunas de las personas más inteligentes del mundo, así que pueden absorber mucha información en poco tiempo, ¿eso es cierto? ¿Alguien no entendió la pregunta? Así que voy a intentar resumir varios de los conceptos. Uno de los primeros conceptos que me pareció interesante fue una pequeña historia que salió en los periódicos recientemente. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo y Bill Gates, que es el hombre más rico del mundo. Y Bill Gates estaba en una escena. Y los tres son buenos amigos y estaban hablando. Y un caballero se acercó a ellos y les dijo, ¿Saben? Lo estaba mirando y ustedes, caballeros, son muy exitosos. ¿Qué dirían que es la cualidad más importante del éxito? Y los tres, según un testigo, Todos interrumpieron su conversación y se giraron al unísono diciendo, Enfoque. El enfoque es el requisito más importante para el éxito en nuestro mundo actual de rápido movimiento. Si puedes enfocarte, puedes tener éxito. Y si no puedes, no puedes. Es una cuestión de blanco y negro. Bueno, pensé que era interesante porque la forma en que yo y yo nos conocimos es que hace algunos años creé un programa llamado Programa Punto Focal, que básicamente reunía propietarios de negocios como ustedes. Y les enseñaba a enfocarse. Y pasamos tres años revisando cada aspecto de la vida. Teníamos 82 ejercicios que trataban sobre la familia, los negocios, el marketing, el producto, el servicio, la competencia y la posición. Y era enfoque, enfoque, enfoque. Y mi oferta que no era tan buena como la de Joe, pero mi oferta era que duplicarías tus ingresos y duplicarías tu tiempo libre en 12 meses. O no habría ningún cargo por este programa. Y nunca tuve una devolución. De hecho, muchas personas duplicaron y triplicaron sus ingresos en 30 días. Solo aprendiendo a enfocarse y solo pensando en términos de enfoque. Así que es realmente. Leí un artículo sobre... Mí mismo. Era un empresario muy exitoso en Nueva Zelanda. Y el artículo me lo enviaron la semana pasada. Estaba leyendo este artículo y él dijo que el punto de inflexión en su vida fue cuando fue un seminario de Brian Tracy y aprendió a enfocarse. Estaba quebrado, estaba desempleado, no tenía dinero y salió del seminario siendo una persona completamente diferente y tenía metas estrictas. Luego miró a su alrededor y como suele suceder, vio un artículo sobre cafeterías y el éxito de Starbucks en Estados Unidos. Y decía que las cafeterías son un buen negocio en el que estar porque cada vez más personas les gustaba la idea de una cafetería especializada y si tiene wifi entonces van allí y se convierte en un centro social y así sucesivamente. No sabía nada sobre café y antes de que se asentara el polvo poseía 80 cafeterías en Australia y Nueva Zelanda. Y luego dice que se divorció. Y tuvo que venderlo por 50 millones para compartir las ganancias con su esposa. Pero no compartió, no vendió los derechos mundiales. Así que está reconstruyendo. De todos modos, su punto fue al final del artículo. Dijeron, bueno, ¿qué les dirías a los aspirantes empresarios que quieren tener éxito? Y él dijo solo dos cosas. Dijo enfocarse y fracasar rápido. Enfócate y fracasa rápido. Aprende rápido. Intenta algo nuevo. Y pensé en pasar eso porque es algo que he descubierto a lo largo de los años. Cuanto más rápido fracasas y aprendes, más rápido tienes éxito. De hecho, aprendes a tener éxito fracasando. La línea de Thomas G. Watson. Si quieres aumentar tu tasa de éxito, debes... Duplicar tu tasa de fracaso. Porque el éxito yace al otro lado del fracaso. Bueno, a lo largo de los años he leído bastante y me encontré con un concepto que quiero compartir contigo. Y estábamos hablando de esto un poco antes. Y el concepto es, la pregunta es, ¿cuál es el trabajo más valioso y mejor remunerado que haces? Es una pregunta realmente interesante porque cuando escuché la pregunta no sabía cuál era la respuesta. ¿Qué crees que es el trabajo más valioso y mejor remunerado que haces? Y la respuesta es pensar. Pensar es el trabajo más valioso. Ahora soy el autor más vendido en el mundo en gestión del tiempo, también en objetivos, también en algunos otros temas. Pero comencé a estudiar gestión del tiempo hace unos 30 años y me encontré con una palabra en mis estudios. Y la palabra era consecuencias. Y, básicamente lo que decía es que algo es importante si tiene grandes consecuencias potenciales. Y algo es poco importante si tiene consecuencias potenciales, bajas o nulas. La razón número uno del éxito es que las personas se enfocan en cosas que tienen altas consecuencias potenciales. La razón número uno del fracaso es que las personas se enfocan en cosas que tienen consecuencias potenciales, bajas o nulas. Además, exactamente lo que Joe estaba diciendo antes la famosa cita de Drucker, el peor uso del tiempo es trabajar intensamente en algo que no necesita hacerse en absoluto. Y una de las cosas que está frenando a los emprendedores, a los propietarios de negocios, de hecho los está matando y está arrasando con toda una generación, es esta obsesión con la tecnología. Veo gente que camina con su teléfono, escase como adictos a las drogas, que se inyectan directamente, no pueden dejar de mirar su pantalla, no pueden dejar de presionar los botones. Me duele decir que hay personas en esta sala que tienen ese problema, pero el hecho es que esta obsesión por mirar la pantalla y estar conectado está matando a las personas porque les impide enfocarse. No puedes concentrarte si estás distraído como un perro con trastorno por déficit de atención. Así que está constantemente sonando y respondiendo a campanas casi como una persona loca en una fábrica de juguetes. Y así como un apunte rápido, si pensar es lo más importante que haces debido a que las consecuencias del pensamiento determinan toda la calidad de tu vida, entonces la calidad de tu pensamiento determina la calidad de tu vida. Y así cuanto más tiempo pases pensando y pensando bien y con claridad, más exitoso serás. A lo largo de los años trabajé con algunas personas muy poderosas, multimillonarios, personas que aparecen repetidamente en la lista Forbes 400 una y otra vez. Y tuve la oportunidad de estar con ellos durante crisis. Y en momentos en los que algo grave estaba sucediendo, era un problema importante. Y noté que todos tenían una cualidad en común, es que todos se volvían calmados. Es como se calmaran. La gente a su alrededor estaba enojada, molesta y preocupada por lo que sucedió y quién lo hizo y demás. Y ellos tranquilos. Casi como un estanque que se calma. Y aprendí más tarde, no sabía por qué era esto. Lo admiraba, pero no sabía por qué era. Que cuando tu mente está tranquila, todo tu cerebelo, las funciones cerebrales de pensamiento y toma de decisiones funcionan a su nivel más alto. Como encender las luces. Está funcionando como un árbol de Navidad. Pero cuando estás nervioso y enojado, lo que sucede es que tu pensamiento vuelve a tu sistema límbico o emocional. Y tu capacidad para pensar con claridad te disminuye drásticamente y cometes muchos errores. Es por eso que cuando te enfrentas a una situación difícil, debes usar todas las habilidades, trucos, juegos, lo que sea para mantenerte tranquilo. Y es por eso que te enseñan a meditar. Y descubren que los meditadores en los negocios tienen mucho más éxito. Porque pueden activar automáticamente su mente en la calma de la meditación cuando enfrentan una crisis. Les permite pensar con mayor claridad. Hace unos años un hombre llamado Daniel Kahneman. Un hombre muy bueno por lo que leí de él. Que había ganado un premio Nobel en psicología y neurociencias. Escribe un libro llamado Pensar rápido, pensar despacio. Y este libro fue un libro muy esotérico y no recomiendo que lo leas. Son 500 páginas de difícil lectura. Te daré la esencia. Hice la lectura del libro. Te daré la esencia del libro. Dijo que hay dos tipos de pensamiento. Hay un pensamiento rápido y un pensamiento lento. El pensamiento rápido es intuitivo, instintivo, automático, reactivo. Lo pienso mucho como manejar. En un tráfico congestionado. No estás pensando mucho, simplemente estás actuando. Dijo el otro tipo de pensamiento es lento. Y el pensamiento lento es cuando simplemente ralentizas el pensamiento y tomas tiempo para reflexionar sobre los problemas. Ahora, si un problema tiene pocas o ninguna consecuencia, entonces puedes pensar rápido. ¿Sabes qué almuerzas? ¿Qué eliges del bufé? ¿Dónde estacionas tu auto? Las consecuencias de estas decisiones son casi inexistentes. Pero si es un problema importante, entonces dices, espera un minuto. Esto requiere pensamiento lento. Aquí está su argumento que lo hizo Best Seller. Es que el mayor problema que tienen las personas es que donde deberían usar el pensamiento lento, usan el pensamiento rápido. Y los emprendedores son extremadamente culpables de eso. Tomamos decisiones importantes que tienen largas consecuencias potenciales, incluyendo afectar la vida de personas, costar dinero e incluso llevar a la quiebra de un negocio. Tomamos esas decisiones con pensamiento rápido, cuando en realidad deberíamos tomarlas con pensamiento lento. Ahora, soy un gran admirador de Drucker, como muchas personas lo saben, y Mike estaba diciendo algo sobre contratar a las personas adecuadas. Si contratar a las personas adecuadas para trabajar contigo es muy importante y los mayores errores que cometes es contratar rápido. Contratas rápido. Las mejores decisiones que tomas son en las que te tomas tu tiempo para contratar lentamente. Y Peter Drucker dijo que las decisiones rápidas sobre las personas son decisiones de personas equivocadas. Contratar a una persona importante para un trabajo importante tiene tremendas consecuencias potenciales. Por lo tanto, necesitas tomar mucho tiempo. Una de las cosas que enseño que está en mi libro Cómo contratar y mantener a las mejores personas es una regla simple que aumentará tu precisión de contratación al 90%. Y lo enseño a empresas Fortune 500 y lo convierten en una regla dentro de sus empresas para usar la regla de Brian. Es que no puedes contratar excepto haciendo esto. Y no lo inventé. Solo estudié las prácticas de contratación de las empresas que contratan a las mejores personas y las mantienen por más tiempo. Y todas al principio tienen un cierto proceso que siguen y lo siguen religiosamente sin excepciones. Y así su precisión en la contratación subió al 90% más porque piensan más. Luego el interesante profesor de la Universidad de San Diego el año pasado escribió un libro sobre más o menos pensar rápido y lento, pero fue sobre la toma de decisiones. Lo que dijo es que cuanto más tiempo te tomes para tomar una decisión importante, mejor será la decisión. De mayor calidad. Y Lord Action dijo una vez, cuando no es necesario, cuando, cuando no es necesario decidir, es necesario no decidir. En otras palabras, el profesor dijo, gana tanto tiempo como puedas para una decisión, postérgala. Si puedes postergarla por un día, un fin de semana, una semana, postérgala. Algunas de las mejores decisiones que tomas serán decisiones a las que permitirás que se asienten por un tiempo. Como el té. Entonces pensar es lo más importante que haces, todo se trata de pensar más rápido y lento. Recuerda cualquier cosa que sea importante y tenga consecuencias a largo plazo. Es candidata para el pensamiento lento, discutirlo con otras personas, sentarse en silencio, dar un paseo, dejarlo rumiar en tu mente, dormir sobre ello. Ya sabes, dicen, si es importante, duérmeme sobre ello, así que hay tres herramientas de pensamiento que quiero darte y luego siete ideas. Entonces las tres formas de pensar con las que comienzo cada seminario. Es lo que llamo pensamiento de base cero. Y todos los que me conocen durante algún tiempo saben que insto en los éxitos. El pensamiento de base cero proviene de la contabilidad de base cero. Donde en lugar de aumentar un gasto en el próximo periodo contable, preguntas, ¿deberíamos tener este gasto en absoluto? Ahora con el pensamiento de base cero miras todo tu mundo y haces esta pregunta. Sabiendo lo que ahora sé, ¿hay algo que esté haciendo que no volvería a comenzar hoy si tuviera que hacerlo de nuevo? Esta es una de las mejores herramientas de pensamiento que he aprendido porque en tiempos de turbulencia siempre tienes una respuesta para esta pregunta. Cada persona tiene una respuesta, algunas múltiples. Hay muchas cosas que están haciendo hoy que, sabiendo lo que ahora saben, no volverían a hacer, no los iniciarían, productos que no ofrecerían, personas que no contratarían, inversiones que no harían. Y, mmm, estos son los mayores lastres en la vida. Estos son como un ancla de mar, sabes que la suelta, se arrastra, ralentiza el barco. Bueno, ¿cómo sabes si tienes una situación de pensamiento de base cero? Y muchos de ustedes fueron invitados a escribir sus problemas, desafíos y oportunidades. La respuesta es estrés. Es cada vez que experimentas estrés crónico. Es algo que zumba en tu cabeza. Cuando Joe está hablando o alguien más está hablando, estás ocupado pensando en eso, conducen y piensan en ello, te mantiene despierto por la noche, es algo que te molesta. Es algo que te irrita, te enoja y te frustra. Siempre que sea crónico lo que significa constante, esto es candidato para el pensamiento de base cero. Entonces te haces la pregunta, si no estuviera ahora en esta situación, sabiendo lo que sé ahora, ¿me metería en ella de nuevo hoy? Si la respuesta es no, la siguiente pregunta es, ¿cómo salgo y cuán rápido? Si alguna vez la respuesta es que no volvería a meterme en esto hoy, es demasiado tarde para resolverlo. Se acabó. La única pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo sufres? ¿Cuánto sufrimiento emocional, cuánto sufrimiento financiero soportas antes de alejarte? Y así el requisito más importante para el pensamiento en base cero, que a mucha gente no le gusta practicar, es coraje, lo llamo la palabra C. Necesita la palabra con C, necesitas tener el coraje de mirar cada parte de tu vida y decir, ¿hay algo que esté haciendo que sabiendo lo que sé no volvería a intentar? Ahora el punto de partida del pensamiento de base cero siempre está en tus relaciones, y estas son tanto personales como comerciales. Cada vez que doy esta charla, por cierto, en poco tiempo se producen divorcios por toda la ciudad. La gente regresa a casa y dice, Dios mío, si no me hubiera casado con esta persona, nunca me casaría con ella hoy. Y eso es lo que me está haciendo miserable. Y muchas personas están trabajando duro en el exterior para lograr el éxito, pero por dentro están frustradas e infelices porque están en una situación en la que, sabiendo lo que ahora saben, nunca se meterían. Así que llamo a este análisis de Quink y te pido que lo hagas por el resto de tu vida y ayudes a otras personas a hacerlo. KWNK, sabiendo lo que ahora sé. Haz un análisis de Quink sobre todo. Haz un análisis de Quink. En mi empresa, lo que decimos es que miramos a cada persona regularmente y decimos que, si no hubiéramos contratado a esta persona y viniera hoy a solicitar su trabajo actual, sabiendo lo que ahora sabemos, la contrataríamos y la respuesta es no, se va ese mismo día. Hay una regla pequeña, por cierto. En uno de mis libros, dice que el mejor momento para despedir a una persona es la primera vez que cruza por tu mente. Porque después de eso es solo dolor y sufrimiento. Cuanto más tiempo los mantengas en su lugar, más probable es que te demanden. Y cuanto más te demanden, más va a costar. Por lo tanto, si descubres que has cometido un error, afronta la situación, ten el coraje de admitirlo, comete un error y corta tus pérdidas. Además, hubo un gran libro de un autor llamado The Zurich Axioms hace algunos años y era principios de éxito. Y cualquiera que esté en finanzas probablemente haya leído el libro porque fue un financiero exitoso de Nueva York y habla sobre los nomos de Zurich, quienes quieran que sean. Y las reglas por las que se rigen. Y dijo que la regla número uno para el éxito en los negocios, en la vida personal, es cortar tus pérdidas. Cuando te das cuenta que cometiste un error, una mala inversión, una mala contratación, una relación, corta pérdidas rápido. Y que dicen en Las Vegas, corta tus pérdidas, deja que tus ganancias sigan aumentando. Entonces, en la vida eso es lo que hacemos. Y cuanto más rápido cortes tus pérdidas, fracases rápido, más rápido puedes comenzar a hacer cosas más productivas. El segundo área tiene que ver con cada parte de tu negocio. Yo y yo estábamos hablando sobre lo que creo que es un nuevo campo revolucionario, aunque no es revolucionario ni nuevo, pero es la innovación del modelo de negocio. Y se basa en el concepto de que el modelo de negocio que estás utilizando hoy probablemente esté obsoleto. Si estás en cualquier tipo de negocio que utiliza tecnología para comercializarlo, especialmente un negocio basado en información, un negocio basado en el conocimiento, servicios de consultoría, formación o cualquier otra cosa, es probable que tu negocio esté obsoleto. La forma en que tú y el modelo de negocio es tu método, tu proceso paso a paso para generar rentabilidad. Ahora hay algunas empresas que luchan, luchan y luchan durante mucho tiempo y luego encuentran un nuevo modelo de negocio y al año siguiente su negocio aumenta 5 o 10 veces, con ganancias abrumadoras, viven en grandes casas en colinas, conducen Cadillacs y vuelan en jets privados. Y te preguntas qué hicieron, cambiaron su modelo. Y si no cambias tu modelo de negocio, si es el modelo de negocio incorrecto, van a ocurrir dos cosas, tus competidores van a desarrollar un nuevo modelo y te quitarán tu parte del pastel y o vas a quebrar. Así que no significa que tu modelo de negocio sea incorrecto, solo significa que debes estar abierto a la posibilidad de que tu modelo de negocio esté obsoleto y eso solo significa que hay un mejor modelo de negocio. Hay un modelo de negocio superior y tu trabajo es encontrarlo. Y nuevamente, no hay una respuesta fija para esto, pero creo que es una gran área de reflexión. Creo que es un gran área y es como una herramienta para ti. Me pregunto si necesito cambiar mi modelo de negocio, que es tu forma de generar ventas, producir y entregar productos y servicios y recibir pagos y lograr rentabilidad. Bueno, entonces, volviendo al segundo punto, mira cualquier cosa en tu negocio, mira tus productos, mira tus servicios, mira tu gente, mira la forma en que publicitas y comercializas y pregúntate si hay algo que estás haciendo hoy, que sabiendo lo que sabes, no volverías a iniciar hoy. Y la única pregunta que siempre debes hacer es ¿funciona? 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 Y si puedes ajustarlo, entonces está bien. Si no funciona, ten el coraje de admitir que esto no funciona y abandónalo. Ahora, la tercera área tiene que ver con las inversiones en el pensamiento de base cero, inversiones de tiempo, que a la gente le cuesta perder. Alguien dijo antes, que a la gente le cuesta perder es una de las mayores emociones. Odiamos perder tiempo si hemos invertido mucho tiempo en un curso de acción, un proyecto, un negocio, una relación. El segundo es la emoción. Si ponemos mucha emoción en un curso de acción, un producto, un curso de estudio, una relación o dinero, odiamos admitir que cometimos un error y que a lo que parecía una buena idea, en ese momento resultó no ser una buena idea. Y sabiendo lo que sé ahora, no me metería en eso. Y ten el coraje de cortar tus pérdidas y correr. Ahora, la razón por la que enseño esto primero es porque no puedes progresar a menos que limpies la cubierta, a menos que saques de tu vida a este gorila de 800 libras que te está frenando. Y luego, muchas empresas con las que he trabajado literalmente se transformaron, se convirtieron en empresas multimillonarias. Cuando todos dijeron, está bien, vamos a hacer un análisis rápido de toda esta empresa. Y nos damos cuenta de que la mitad de lo que hacemos y la mitad de las personas que trabajan aquí no son las personas adecuadas en este momento. Y la mitad de los productos que ofrecemos no se venden y nunca lo harán. Han sido reemplazados por mejores, más baratos y más rápidos en el mercado. Así que corta tus pérdidas. ¿Qué sucede cuando una gran empresa se mete en problemas? Traen a un hombre de análisis rápido. Y él viene con una motosierra y cierra todas las fábricas y todas las tiendas que no son rentables. Y la empresa pasa de ganancias a pérdidas en un año. De todos modos, la segunda herramienta de pensamiento que enseño a la gente es el pensamiento WPO, que es el peor resultado posible. En todo lo que estés haciendo, siempre pregúntate cuál es el peor resultado posible en este curso de acción. ¿Y puedo sobrevivirlo si ocurriera? Y si no, ¿qué puedo hacer para asegurarme que no ocurra? Una de las principales razones por las que nos preocupamos en la vida es por el miedo. Y cuando te preguntas cuál es lo peor que podría pasar en esta situación particular, y luego si puedes decir está bien, si eso sucede, lo aceptaré. Entonces tu preocupación desaparece y tu mente se vuelve clara y tranquila. Y ahora dices, ¿qué puedo hacer para asegurarme de que lo peor no suceda? Y luego te vuelves proactivo y tomas el control de tu vida. La tercera herramienta de pensamiento espero no estar yendo rápido. La tercera herramienta de pensamiento se llama el principio de las limitaciones y es una de las herramientas de pensamiento más importantes jamás descubiertas. Dice que entre tú y cualquier cosa que quieras lograr, siempre hay una limitación, un factor limitante, un punto de estrangulamiento que establece la velocidad a la que logras tu objetivo. Así que estaba hablando, hice una teleconferencia hace unos minutos. Entonces la pregunta fue, ¿el objetivo es duplicar los ingresos? Queremos duplicar tus ingresos, ¿vale? Queremos duplicar tus ingresos. Entonces, ¿por qué tus ingresos no son ya del doble? Ahora, en los negocios no pensamos en duplicar nuestros negocios, pensamos en duplicar la rentabilidad. Lo que nos preocupa es el flujo de efectivo neto. Nos preocupa la cantidad que llevamos a casa para la familia al final del día. No el bruto, sino el triple. Así que decimos, si quiero ganar el doble, y todos acá podrían ganar una, dos o tres veces más en algún momento en el futuro. Si quiero ganar el doble, ¿por qué no estoy ganando ya el doble? Y la razón número uno para la mayoría de la gente es la distracción. Así que están distraídos, están haciendo cosas de bajo ninguna consecuencia. Pero descubrimos que la regla del 80-20 se aplica a las limitaciones. El 80% de las limitaciones que te impiden alcanzar tus objetivos financieros están dentro de ti y dentro de tu negocio. No están en el exterior, no son la competencia, no es el mercado, no son las personas en Washington ni los impuestos o la regulación. El 80% está dentro de ti. Así que la marca de la persona superior es cada vez que tienen un problema, dicen, ¿qué hay en mí que está causando este problema? Mike y yo sabemos esto, muy, muy claramente, ¿qué hay en mí que está causando este problema? En la enfermedad, por cierto, el 85% de la enfermedad es psicosomática. Como dijo Dennis Waitley, no es lo que comes, es lo que te está comiendo, lo que te está causando el problema. Y así, el punto de partida y lo primero que un médico te dirá o un psicólogo es, ¿qué es lo que no estás tratando? Y vuelves al pensamiento de base cero, ¿qué tienes en tu vida qué? Si tuvieras que hacerlo de nuevo, no lo harías. Así que pregúntate qué te está frenando y por lo general es la calidad de la autodisciplina o es una habilidad. Ahora, algo que cambió mi vida para siempre fue aprender que todas las habilidades empresariales se pueden aprender. No tienes que ser un genio para aprender ninguna habilidad empresarial. Puedes aprender cualquier forma de tecnología como Mike ha demostrado con sus productos. Puedes tomar a una persona que básicamente está lustrando zapatos en Shibokan y enseñarle a ser lo suficientemente superior tecnológicamente como para ganarse la vida con ello. Cada habilidad es aprendible y así que digo, ¿qué habilidad? Si fueras absolutamente excelente en ella en tu negocio, te ayudaría. Más a duplicar tus ingresos. ¿Qué habilidad empresarial? Si pudieras agitar una varita mágica y despertar mañana por la mañana siendo excelente en esta área, ¿qué habilidad sería? Cuando haces esa pregunta todos saben la respuesta. Saben cuál es. Pero aquí está el desafío. ¿No te gusta la habilidad porque implica rechazo, vergüenza, ego, fracaso, potencial, pérdida? Lo has intentado en el pasado, no has sido bueno en ello. Pero nadie te pregunta cuál sería una habilidad fácil de aprender. Simplemente te preguntan qué habilidad te ayudaría a duplicar tus ingresos. Y lo que descubrimos es que todos estamos a una habilidad de duplicar nuestros ingresos. Y todas las habilidades son aprendibles. Y si estudias a las personas que pasan del éxito al fracaso en la lista de Fortune 500 o Fortune 1000, descubrirás que en 25 años de investigación estas personas aprenden una habilidad a la vez. Como escalando la escalera del éxito y de los ingresos, como un francotirador, un tiro o un blanco, no intentan aprender 50 habilidades, aprenden la habilidad la más importante, que es el enfoque. Y hacen que su empresa se centre en la habilidad que puede ayudarte más a generar ventas y rentabilidad.